hola buenos días mis amigos hoy les tengo un pati mongo y les voy a mostrar para ablandarlo luego les muestro la continuación de cómo se va a cocinar yo compré un paquetico de patita de cerdo miren las ahí patita de cerdo y por aquí tenemos lo que es la patita de cerdo esa es la patita de cerdo y este es el mondongo miren entonces qué sucede ya eso está lavado previa ya lo lavé con suficiente agua y un chin de vinagre entonces ahora tengo una olla aquí de presión con agua y le agregué un poquito de sal agua sal y le voy a agregar esta herramienta de apio ven de apio ahí va vamos a agregar el mondongo y la patita y un poquito de sal un poco de sal aparte de eso yo le había echado el agua una hoja de laurel así que ya saben agua un poco de sal la ramita de la ramita de apio y esta hojita de laurel que ustedes ven ahí eso es para matar el olor a cerdo porque la patita son de cerdo y el mondongo es la barriga este específicamente es la panza de la vaca entonces después de todo eso lo ponemos lo tapamos y lo dejamos por una hora a la hora volvemos hola aquí de nuevo ya las patitas están blandas y el mondongo también ya la mayoría con este mismo cucharón que la estoy sosteniendo ya yo los partimos en trozos más pequeños miren más o menos como yo miren con este cuchillo así miren ni siquiera estoy haciendo fuerza porque estoy agarrando el celular y la cuchara y miren como se parten vieron para que estén trozos más pequeños bien vieron ni siquiera le tuve que hacer fuerza y así sucesivamente le hice a todas miren que están más pequeñas ven entonces el mondongo si tuve que sacarlo y le hice lo mismo porque ya es diferente miren dónde está un trocito más pequeño ahora lo vamos a agregar aquí a la misma olla donde se donde se ay disculpen la bulla que no soy muy práctica en esto yo ahí se me fueron unas fajitas de entonces miren los ingredientes perdón que no quiero dar publicidad pero se están dando aquí los ingredientes que les vamos a echar mirenlos aquí miren estos son los ingredientes ahí tenemos ehh maíz tenemos pitipuá tenemos también tenemos lo que es zanahoria esa es zanahoria, papa y auyama esa auyama esa papa y esa zanahoria las parten en cuadritos pequeños ahora si les gustan trozos más grandes pueden hacerlo pero a mi me gusta todo así en cuadraditos más pequeños entonces también tenemos por aquí cebolla tenemos un trozo de de ají cubanera y tenemos este atado de cilantro cilantro ancho y un tallito de apio acuérdense que cuando lo puse a ablandarle había echado una ramita de apio ahora le puse un tallito de apio y también tenemos un puerro un par de hojitas de puerro y lo amarramos para luego poder retirarlo con facilidad entonces ahora lo que vamos a hacer es ya le prendí el fuego de nuevo a la patita al patinón o mejor dicho recuerden que yo los dejé en la olla de presión por una hora ablandar y ahora el siguiente paso es agregar estos ingredientes que ya están todos listos y hacemos lo siguiente echamos la cebolla echamos el atado agregamos los vegetales ya cortados y el ají cubanera en este caso dejamos que hierva verdad y le damos más o menos 5 o 8 minutos para que la olla más suelta porque la olla le da un poquito de color antes de agregar los siguientes ingredientes que son el maíz el pitipuá y el ajo vamos vamos a echarle la mitad del ajo ya que está majado aquí vamos a echarle un poquito de la pasta de ajo que yo tengo por aquí miren verdad la otra la echamos ya cuando esté más hacemos esto aquí lo dejamos lo tapamos miren así ven y lo dejamos ahí por 5 o 8 minutos mientras tanto volvemos en breve miren ya aquí yo le agregué el ajo que faltaba le agregué el pitipuá le agregué el maíz dulce le agregué un poquito de orégano en polvo un poquito de de sazonador en polvo le agregué una pizca de pimentón una pizca de tomillo en polvo y una pizca de anicomino y por aquí tenemos el agrio de naranja que lo vamos a agregar ya cuando casi esté le eché también un poquito de salsa de tomate ven eso coge color ahora y le voy a agregar un poquito de curry porque me gusta este colorcito amarillo del curry por eso no le eché eso me gusta más el colorcito amarillo del curry que el de la misma salsa para esto porque se ve así como con el color de la ullama así que vamos ahora a esperar que ese color esos sabores se 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 ayeran al sabor del cocido porque es como un cocido y listo también le agregué el caldo de pollo miren como queda así que lo único que me falta por agregar es el el agrio de naranja más una pizca de azúcar pero ya esto es cuando ya lo vaya a pagar yo lo voy a dejar cinco minutos y hablamos ahora miren como va ya esto está listo simplemente le vamos a agregar la pizca de azúcar miren ustedes ahí pizca de azúcar y la naranja agria el caldo de naranja ya este es el poco final miren que lindo yo lo voy a sacar esta vamos a dejar un esa verdura ya la estoy sacando miren que rico en realidad habemos de mi familia los hijos míos ellos no le gusta mucho esto o no le gusta yo lo que hago es que no le echo o sea yo le gusta el el cocido el vegetal el caldo pero sin la patita y sin la pancita el mondongo entonces yo pueden ir retirando todo eso ya por aquí tengo miren el arrocito blanco ustedes ven que este amarillento es un poco como por parte amarillo este amarillo es este amarillo es que se ahuma se me ahumo el arroz pero no es que se me ahuma por por dejaré es que se ahuma porque yo no dejo que me fascina el aroma así que miren vamos a servir ya la resta servido ahora voy a servir en una tacita para que ustedes vean como queda todas esas verduritas ustedes las sacan con un tenedor porque a mí no me gusta ni que me la sirvan ni servirse la nadie así ustedes sabían que ese conocito aparte del curry del poquito de curry también es la uyama más la salsa de tomate que yo le agregué el poquitito de salsa de tomate miren señores esto todo lo pueden acompañar con yuca plátano pero con ese arroz blanco no como cuento yo a mí me gusta con arroz blanco así que miren aquí miren aquí ya mi plato terminado déjale fue una verdurita una verdurita miren que lindo así que se le apetece vamos a probar vamos a probar miren que bello miren que bello miren que bello miren que bello ese cardito así jugoso miren 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 ricos 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 y lo mejor del caso es que cuando esas hierbas que yo le eché le mata el sabor a cerdo no sabe no tiene ese sabor fuerte a cerdo así tiene la patita como concentrado a su salud